Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy seguimos con un nuevo capítulo de la serie las mejores clases y toca la carabina cooper, un fusil de asalto que está reventando, va súper bien en el multi de vanguard y en warzone como ya sabéis estaba tan rota que ha recibido un montón de nerfeos bastante fuertes y aún así se ha quedado como un fusil equilibrado, pero a lo que vamos nosotros es a vanguard en el multi sigue estando completamente rota y es uno de los mejores fusiles, por no decir el mejor ahora mismo en este momento después de las últimas actualizaciones, así que voy a enseñaros la mejor clase para este fusil y ni siquiera necesitamos tenerla a nivel máximo para equipar el mejor meta, simplemente con tenerla al nivel 38 si no me equivoco, ahora la tengo al 40 porque he jugado un par de partidas, pero al 38 ya puedes ponerle todos los accesorios que necesita, así que si no la tenéis subida, subidla antes de que la nerfeen para sacaros unas cuantas partidas muy buenas, así que vamos directamente a la clase la carabina cooper es un fusil de asalto que tiene muchísima cadencia, casi que parece un subfusil apunta muy rápido y su fuerte serían las distancias medias y cortas, así que toda la clase va orientada en aprovechar las ventajas que ya tiene para estas distancias como bocacha le vamos a meter el silenciado de MX para subir un poquito la precisión y también nos silencia el sonido en acople vamos a utilizar la empuñadura preparada para M3, nos sube básicamente todas las velocidades aunque nos quita un poco de control de retroceso, pero vaya a notar que apunta súper rápido es que de verdad que no se siente como un fusil de asalto, parece un subfusil de la rapidez que tiene en cuanto a los cargadores, vamos a utilizar cargadores de calibre 30 con 45 proyectiles nos suben el daño, la velocidad de las balas y el alcance, penetración de las balas y un poco más de capacidad de munición, lo que nos viene súper bien para este arma la verdad es que se nota que matamos un poquito más rápido, baja el time to kill si utilizamos estos cargadores para el tipo de munición vamos a equipar alargada, que nos sube la velocidad de las balas se nota bastante y encima se desbloquea súper pronto, como digo ni siquiera hace falta tenerla al nivel máximo yo la tengo al 40, pero al 38 creo que ya podemos ponerle todos los accesorios seguimos ahora con la empuñadura trasera y de nuevo potenciando toda esa velocidad que ya tiene este fusil que nos ayuda muchísimo al movimiento y le metemos la empuñadura de tela que de nuevo nos sube la velocidad a las puntas con la mira, velocidad de sprint a disparar y todo eso para que vayamos muchísimo más rápido en cuanto al cañón, el que mejor funciona de todos es el Cooper 55,9 cm personalizado nos sube mayor precisión y facilidad de manejo, reduce el balanceo de la mira y del arma y nos da un poquito más de cadencia, que ya hemos dicho que disparaba bastante rápido así que con esto todavía más para la sección de mira, como siempre, reflector el late es la mejor que tenemos en el juego ya sabes, aumenta un poquito la velocidad, es rápida y muy limpia no te estorba para nada en la visión, así que ponle esta mira porque es la que mejor está funcionando en cuanto a culata, la primera de todas se desbloquea súper pronto la Cooper D45 RS nos mejora la velocidad a puntas con la mira, recuperación del retroceso mejora el retroceso en los primeros disparos así que nos van a ayudar muchísimo con esa cadencia que tiene porque tiene una cadencia bastante alta y aún así se nota muy precisa ya lo vais a ver jugando, que a pesar de la cadencia en distancia media se defiende muy bien y por último, como siempre, nos quedan las ventajas empezamos por la de competencia y aquí le vamos a meter en puñadura segura de nuevo se desbloquea súper pronto y nos mejora la precisión y el retroceso durante el uso ininterrumpido para esas ráfagas largas, si te aparecen varios enemigos y no sueltas el gatillo en ningún momento te va a ayudar bastante con la cadencia que tiene así que meterle esta ventaja aquí mucha gente creería que lo mejor es meterle vital y no lo he dicho, no porque no lo tenga desbloqueado sino porque en todas las clases de competitivo no le meten vital a este arma no sé por qué, pero nadie todas le meten en puñadura segura así que yo creo que tendrá que ver algo más con las estadísticas pero recomiendan siempre en puñadura segura que se desbloquea muy pronto el lugar de vital a mí me pareció raro también pero es que he visto todas las clases en todos los sitios de la comunidad inglesa, americana de todas partes y ninguno le pone vital no sé por qué como digo, yo creo que es por eso porque han mirado las estadísticas y no merece la pena en esta clase en concreto y por último, para la clase final lo mejor es que podéis ponerle, como siempre, totalmente cargado yo todavía no lo tengo así que estoy utilizando disponible o si queréis podéis utilizar sobrante para subir un poquito el arma mientras la estáis subiendo pero en el momento que tengáis totalmente cargado al 49 deberíais equiparlo no pasa nada si no tenéis porque esto no se nota no te afecta a matar más o menos es la única ventaja que no te sirve para hacer daño así que mientras podéis equiparle, como he dicho disponible o sobrante serían las que merecen la pena hasta que tengáis totalmente cargado y ya con esto nos queda un fusil de asalto que luego os dejaré una partida que la verdad es que está funcionando muy bien me ha sorprendido porque yo pensaba que cuando lo nerfearon en Warzone Pacific también estaría nerfeado aquí en Vanguard pero no sigue funcionando igual de bien que al principio mata muy rápido yo lo siento como si fuera un subfusil más que un fusil de asalto así que probad esta clase porque hasta que la nerfé va a ser seguramente el meta en los multijugadores yo he estado jugando estos 2-3 últimos días con ella y la verdad es que me encuentro todas las lobbies que el 50% o más llevan la Cooper y se nota que te matan rapidísimo y cuando tú los pillas también los matas rápido así que si no lo habéis probado yo recomiendo que la probéis antes de que la nerféen que es muy posible que lo hagan en los próximos parches así que aquí tenéis la mejor clase en este momento para la carabina Cooper si os están sirviendo de ayuda a todos estos vídeos de la serie las mejores clases me ayudaréis muchísimo para que siga subiendo contenido si me dejáis un buen like para que así sea más recomendado lleguemos a más gente y la comunidad siga creciendo si no estáis suscritos también podéis suscribiros que de verdad me ayuda un montón y como siempre yo voy a seguir jugando sacando armas y de todo porque quiero la materia oscura y todavía llevo la mitad en este caso sería la nuclear pero de las 36 armas originales creo que tengo 14 así que todavía me quedan bastantes voy a seguir jugando y nos vemos en el próximo vídeo paquete de ayuda enemigo en camino la ventaja es nuestra mantener la acción de contrarreconocimiento dispuesto o con clareador aliada lanzable perdón reconocimiento aéreo lanzando granada turbidora molotov adivinad lo que tengo he soltado un mensaje cifrado ¡Volando a mí! ¡Volando a mí! ¡Volando a mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!